soy pígale no ese ataque o me queda muy poco uy no es que ese ataque mira ya lo tenía ya lo tenía r3 bueno mi gente sean todos bienvenidos a la última entrega de god of war bueno antes de empezar quiero agradecerles a todos los que se sintonizaron claro que sí con esta saga de gameplay de este gran juegazo claro que sí y bueno bienvenidos a todos los que me quieran acompañar en este gran cierre con el enfrentamiento contra la reina valquiria claro que sí se va a ser la última entrega a por cierto antes de irnos a la reina valquiria tengo que dejar el último yerno yelmo perdón que fue de la entrega pasada que hice tantas cosas la entrega pasada que se me olvidó venir para acá y dejar el yermo de la valquiria que le ganamos la entrega pasada pues vamos a ver qué dice esta hora de la batalla vamos a verla rápido y claro que sí está la última valquiria que nos faltaba para reunir los ocho yelmo este está la encontramos en el reino de la niebla claro que sí ahí está para que la puedan leer vamos a ver vale era como una dios de la guerra pero valquiria vale ante uy se activó una grieta me supongo que esta grieta se debe activar la reina valquiria no bueno antes de comenzar quiero comentarles que bueno mejoré a crato lo más que pude también a treu crato está al nivel 9 casi a la mitad del nivel 9 claro que sí este es el nivel que conseguí me siento satisfecho no sé si me alcanza para enfrentarme a la valquiria y darle un una buena lucha no lo sé la verdad así que ahorita lo vamos a descubrir y a treu le puse esta armadura de éste parece que es la mejor no sé la verdad que me gustó bastante así que le puse esta ahora sí vamos a ver qué nos depara con esta valquiria uy y esa agresividad pues uy ya va ya va hay que aprenderse primero los movimientos de esta tipa no ya utilice el poder que no era ya va ok utiliza todos los poderes de todas las demás agarra ahí ahí hay una vida ok uy cuidado tranquilo uy cuidado ese ataque de la primera valquiria verdad y pégale ay verdad me demore demasiado cuidado este también es el de la primera valquiria bueno varias valquirias utilizaron ese ataque oa tiene todos los ataques cuidado uy ese ataque hace mucho daño el que te agarra en el aire ahí hay otra vida bien cuidado agarra este no 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 me agarró pero no tenemos ira y tenemos vida ahí cuidado bien bien uy cuidado ay no pero me moví me moví bueno tenemos la vamos a recuperarnos un poco aquí ya nos recuperamos un poco uy su madre pégale en el aire oa es que no le hemos quitado ni la mitad de la vida ya ya ha utilizado casi todos los recursos no ay ese ataque hay una vida hay una vida ahí uy no no vete de ahí uff le llegamos a la mitad esta perra está loca vale vale segundo intento ya sabemos lo que nos depara a pesar de que tengo nivel 9 creo que no me alcanza bueno pero vamos a darle no me moví muy adelantado oa este ataque me quita demasiada vida ven acá dame una vida por favor no no me dio vida uy no dale todo bien todo bien no lo hice muy atrasado que pasa pues no no cuidado uy cuidado eso bien uy no no me veo bien es que estoy malísimo déjala dame una vida eso es ¿dónde está? todo bien ese es fácil esquivar agarra ahí dame otra vida por favor no es que no le está haciendo nada de daño no ¿y qué? no ¿dónde está? ¿dónde está? no la veo tranquilo 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 uy cuidado ahí hay una vida tranquilo uff todo bien toma agarra ahí me estoy arriesgando me estoy agarrado la vida epa pero hazle daño no le hago daño con el ataque un desastre casi a la mitad esto va para largo vea no se preocupen voy por un chesquito ahorita regreso y así fue mi estimado señor los intentos fueron tantos que perdí la cuenta de cuántas veces me ganó lo intenté en esta también en esta y en esta esto es horrible y en esta que creen también perdí pero conforme iba luchando mejoraba constantemente y sus ataques cada vez me parecían más predecibles pero no lograba la victoria a pesar de estar tan cerca vamos vamos pégale con todas no que no eso para donde va vamos vamos eso toma agarra muérete por favor no me mató no me digas eso no me digas eso mira lo que me quedaba mira lo que me quedaba creo que esta vez si lo logro donde está la tipa esa ¿dónde está? ¿dónde está? cuidado 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 agarra agarra me llegué ahí eso es pégale no ese ataque no me queda muy poco no no es que ese ataque mira ya lo tenía ya lo tenía R3 no y en medio y en medio de la frustración por fin me tocaba reír al último aquí vamos de nuevo ok ok ya esta tipa me tiene cansado pero le voy a ganar tengo rato ya enfrentándome a esta valquiria no me voy a dejar ganar ese ataque es el único que no sé cómo esquivarlo todavía uff toma no pero deja de hacerme ese ataque se lo odio ahí deja una eso agarra ahí eso y la vida bien uy cuidado toma eso bien aquí viene este ataque es fácil de esquivar eso es este lo esquivo pégale uy eso es ya va toma agarra ahí este es nuevo uy cuidado uy no todo bien agarra la vida eso es bien que tanto lucha con ella que ya me se los ataques todo bien tranquilo agarra esto agarra esto estoy buscando la vida aquí tengo la vida pero la vida primero uy no muévete de ahí uy no como odio ese ataque tranquilo 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 dispárale eso es uy cuidado que ese es el otro ese es este atácalo ahí soltó otra vida uy no como odio ese ataque no 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 y tenía ira su madre allá hay una vida donde está la tipa esa no agarra agarra todo bien todo bien donde está hay una vida también agarra la vida toma agarra esto otra vida no no agarra ahí uy no uy me lo hizo tres veces bien 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 la vida no 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 bien todo bien agarra esto uy este es el que no lo puedo esquivar disparale eso es todo bien y viene este eso es o esta vez si lo logro vamos no no vamos no men uy no que paso su madre dale dale todo bien vamos listo 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 uff bien agarra gracias te moriste 100% completado salvar a la valquiria que no era la mala pues como sucedió esto lo logre la libertad tiene un precio milady lo que dices es cierto durante incontables inviernos servimos al padre de todo pero solo a través de su unión con la reina saboreamos cierta libertad pero no eres la reina hubo una sola reina de las valquirias la diosa freya freya la reina yo serví en su ausencia pero no fue suficiente para el padre de todo usó un fragmento de magia arcaica y corrompió a mis hermanas intenté paliar los daños encerrándolas en lugares donde no pudieran ser peligrosas pero al poco tiempo me perdí yo también secrón siento ser tan inútil debería haber hecho algo intentarlo al menos ¿qué harás ahora? tengo que reunirme con mis hermanas juntas podemos restaurar el equilibrio de los reinos tienen la bendición eterna de las valquirias bien 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 bueno esto también le vamos a quitar la cabeza ah creo que sí vale entonces freya es la reina valquiria como tal la original pues cirrus solamente estaba la estaba suplantando que locura vale yelmo del siglo ok lo terminamos vale ah mira le podemos dar a los enanos el yelmo ok épico vamos a ver en el menú vale pero este prácticamente venganza se llama bueno igual me sigo quedando con el mismo porque este tiene 8 igual ya que otra cosa creo que ya no me queda nada por descubrir la verdad ok tenemos algo aquí otro que es esto encantamiento piedra temporal de yelmo vale lo logramos y bueno mi gente hasta aquí la entrega de hoy claro que sí agradecido bueno con todos los que se sintonizaron con esta saga de gameplay de god of war claro que sí hoy llega a su final espero que se hayan entretenido con este enfrentamiento con la valquiria la verdad que no la pasé nada bien sufrí para poder lograr la victoria pero bueno después de unas tres horas o más o menos cuatro horas de grabación lo logré pueden dejar su comentario si a ustedes también se les hizo difícil ganarle a la valquiria los estaré leyendo claro que sí mi gente y para el próximo martes empezamos una nueva saga espero que también se enganchen conmigo esa gran saga como la es mafia claro que sí así que para el próximo martes comenzamos ese gran juegazo agradecido con ustedes claro que sí y yo me despido sin antes comentarles que la saga de god of war no termina voy a hacerla en un futuro claro que sí desde el inicio hasta god of war ragnarok la próxima que viene voy a tratar de traerme god of war ragnarok así que esto es un hasta pronto con god of war nos vemos mi gente hasta el próximo martes con mafia claro que sí por aquí por clan gaming